ni se me puede contacto se puede lo siento dice mimi son muchos los cometeros de personas que me han dicho que después de inyectarse la vacuna del cob y les trajeron más enfermedades y dolores hola mimi de dónde eres bienvenida pura selva si pura selva chalatenango pues sí la verdad que todos los que se vacunaron del cob y todos están casi la mayoría están enfermos gracias a dios hay unas personas que no se enfermaron que no contrajeron ninguna enfermedad que están tranquilos verdad dice a mí no trabajo para el gobierno y no me enfermo dice tu trabajo para el gobierno y en eeuu dice soy de puerto rico pero vivo en texas a saludos hasta texas dice yo me puse la vacuna me imagino dice 49 años dice santo dios y pero mire yo la verdad yo respetaba a las personas que se vacunaban la decisión era bastante muy individual verdad aunque el gobierno la hacía obligatoria porque decían que si no te vacunabas no podías comprar no podías trabajar no podías hacer cualquier cosa pero yo dije bueno si no me vacuno voy a pasar encerrada toda mi vida hola cómo estás el fredo bienvenido y yo pues me propuse a no vacunar me dice es que allá la vacuna era de murciélago de guardia dice yo me puse las tres dosis y lo que me han dado son dolores musculares y huesos que terrible mimi dice yo me puse las dos yo ninguna dice me gustaría dice hola soy nuevo hola samuel cómo está bienvenido en esos pues miren yo la verdad yo no me dio un pánico vacunarme porque ya venían con los comentarios y todo eso de que era malo dice yo me puse la porque aparentemente no podía trabajar yo pues ni modo necesitaba el dinero exacto si eso sí tiene razón yo tres pero ahorita gracias a dios dice no te pasó nada lo mismo menos mal ya me suscribí dice bienvenido samuel gracias por suscribirte pues la verdad y si también ya dejé mi like y gracias ella puede medir con el like por favor bueno pues miren si yo sé que muchas personas tuvieron que hacer eso por el trabajo por el estudio por motivos verdad muy importantes pero hay que la verdad que da miedo dice yo padezco de dolores pues de la dosis mi vacuna es mejor pues la verdad que miren primeramente dios ustedes pues se vayan recuperando de las vacunas la verdad que los efectos no se saben cuántos años van a durar y pues sólo dios sabe verdad y pero yo les deseo lo mejor a ustedes que eso esas cosas que traía la vacuna salga en su cuerpo verdad para que ya no sientan esas molestias y todo eso porque es terrible es terrible yo me imagino dice si me puede no se puede dice luís sabe a veces sí pues que a saber tengo aseguranza de vida dice no por igual mira aunque tenga seguro de vida pues nadie se quiere morir en esta vida y nadie quiere estar pasando consulta cada rato la verdad que hay que pedirle a dios que lo sane a uno de todas las enfermedades y que es que ya no se inventen más este pandemia la verdad la gente tanta pandemia que se inventa pero mira es que todo todo eso de las pandemias ha sido para sacar dinero porque como las farmacias no estaban vendiendo las mascarillas no estaban vendiendo los guantes no estaban vendiendo las medicinas pues tenían que inventarse una enfermedad dice seguirán trayendo más enfermedades pandemia etcétera nombre pero yo ya no voy a creer ninguna ya dice eso es un virus dice tu casa está bien si casada dice ahora tercera guerra mundial con países en guerra no si ya con la tercera guerra mundial pues es más terrible todavía eso va a tener más pobreza todavía es que es increíble verdad tanta cosa que está pasando la verdad que son cosas que uno hasta miedo le da dice ya de hecho que se aproxima otra vez pues no yo yo le pido a dios que no pase nada del fin del mundo miren es que toda la gente desea que hace el fin del mundo pero la verdad que sólo dios sabe verdad este cuando él va a regresar por ahí decían que el 18 de septiembre iba a ser el fin del mundo y que ya no